En esta vez les voy a indicar como podemos suprimir este error que nos impide realizar el cobro de nuestros ingresos a través de Google AdSense Este error que nos aparece lo vamos a poder verificar en el momento que vamos a ingresar en nuestra cuenta Nos vamos a dirigir hasta ver pagos Y como pueden ver aquí me indica un mensaje no podemos procesar su pago porque su información fiscal está incompleta Entonces para suprimir este error vamos a realizar el siguiente proceso Nos vamos a la parte inferior en la opción de pagos y donde dice configuración tenemos nuestro nombre de Google AdSense, lo copiamos Luego nos vamos a dirigir a opciones de configuración y nos dirigimos hasta información fiscal de Estados Unidos Damos clic en agregar información fiscal Y nos aparecen unas preguntas del formulario impositivo de las cuales vamos a dar no ya que no residimos en Estados Unidos Revisamos la pregunta y damos clic en no si es que es su caso Luego nos va a desplegar otra pregunta La misma que dice tienes equipos en Estados Unidos que estén relacionados con su participación en AdSense Damos clic en no, ahora damos clic en continuar Y aquí vamos a pegar nuestro nombre que copiamos anteriormente Lo vamos a pegar Tiene que ser el mismo nombre con el que nuestra cuenta está activada Luego nos dirigimos hasta la parte inferior donde vamos a ingresar también nuestro nombre Como ya lo hemos copiado lo vamos a pegar en esta parte Y damos clic en enviar Para que esta información sea enviada a Google y sea actualizada Como pueden ver nuevamente vamos a la opción de pagos y ya no me aparece este mensaje Ahora vamos a revisar nuestro correo electrónico y tengo una notificación Que se ha cambiado la información fiscal Como pueden ver es totalmente sencillo Luego de esto ya no nos aparecerá este error Que nos impide retirar nuestros ingresos de Google AdSense Esto ha sido todo, espero les sirva Hasta un próximo video ¡Gracias!